Bien, eso Daniel en cuanto al plazo, pero que te cuento que se ha generado esta tarde otro conflicto, un conflicto diría yo inesperado a propósito de una decisión que tomó la mesa directiva de salir de Santiago, de la región metropolitana, el Pleno de la Convención y también las comisiones. Ellos establecieron en el reglamento que iban a haber periodos donde no iban a sesionar aquí en el ex Congreso Nacional de Santiago sino que en otras regiones y en ese sentido se les informó a los convencionales después de una reunión que sostuvo la mesa directiva que se había elegido la región del Bío Bío para que fuera a sesionar la convención, tanto sus comisiones como el Pleno de la convención y que eso se iba a realizar en la semana territorial, la semana de salida de la convención que iba a estar establecida entre el 22 y el 26 de noviembre. Eso se anunció durante la mañana, estaban bien contentos, el vicepresidente Jaime Vaz en particular anunció con el gobernador de la región y junto a otros convencionales de la zona, muy contentos y optimistas que se iba a desarrollar esta visita entonces en algunas semanas. Después viene el vicepresidente adjunto, Pedro Muñoz, que convoca a un punto de prensa muy molesto, parte de la mesa, recordemos, diciendo que la decisión se había tomado de manera no objetiva, prácticamente a discreción, diciendo que obedecía a un capricho del vicepresidente Jaime Vaz. Eso lo dice Pedro Muñoz del colectivo socialista, quien también es vicepresidente de la mesa. Ahora, hay que decir que cuando se tomó esta decisión, ni Pedro Muñoz ni Isabel Godoy, representantes de pueblos originarios, estaban presentes en la reunión. ¿Por qué? Porque se estaba produciendo una manifestación afuera, esto fue ayer, se estaba produciendo una manifestación afuera, había una persona que quería entrar a la fuerza del Congreso Nacional y también la Central Unitaria de Trabajadores quería reunirse con la mesa de manera urgente, digamos. Y entonces Pedro Muñoz con Isabel Godoy fueron mandatados por la mesa para que fueran a dialogar y a resolver este conflicto y las demandas que estaban pidiendo los trabajadores y por tanto no estaban presentes en la reunión. Es así, entonces por eso que se produce este conflicto. Le intentamos preguntar al vicepresidente Jaime Vaz por las declaraciones de su par de la mesa luego de un punto de prensa que tuvieron con el Consejo para la Transparencia, pero dijeron que iban a dedicarse a responder preguntas solamente de la materia y no quisieron responder entonces preguntas que tuvieran que ver con otro tema en el punto de prensa. Vamos a ver si es que finalmente después de esta jornada se refieren a este conflicto, a este desencuentro que se produce entre los mismos vicepresidentes de la mesa de la convención. Claro, difícil de comprenderlo porque había consenso en términos del tema de descentralizar, de que hubiera sesiones en regiones, de modo que no parece muy claro por qué concretamente este anuncio podría generar una controversia como esta. Muchas gracias Josefina por el completo informe sobre este trabajo en la convención. Muy buenas tardes. Nos vemos.